Hey que onda bienvenidos al canal como pueden ver tengo un paquete aquí que me acaba de llegar finalmente después de tanto tiempo esperándolo lo tengo aquí en mis manos y pues se los voy a mostrar lo que me llegó es el álbum de Kepler el de Dumplast que salió en junio el 21 de junio me parece y pues apenas lo está llegando fue mucha espera la verdad pero pues estoy feliz de que al fin lo tengo aquí conmigo este Kepler es un grupo que me gusta mucho me compre solo una versión porque hubo muchos combats de grupos que me gustan en mayo o junio entonces para cuando anunciaron ellas ya no había los suficientes dineros así que pues me compre una versión pero está bien del mini álbum anterior el de First Impact también me compre una versión y digo bueno al menos tener una de este grupo que pues tiene una ay tiene composter no tiene este al fin este les decía me compro por lo menos uno de este grupo que pues tiene una corta vida de duración al ser un grupo proyecto podría llamarse entonces digo bueno por lo menos tener alguno de cada uno de estos álbumes que saquen pues estaría chido no me lo compre aquí en una página de Facebook que se llama High Korea Shop pero salió súper barato realmente y fue por eso que me lo compré ahí entonces pues vamos a ver si se tardó pero pues barato salió y eso se agradece hay unos stickers ay que bonitos de la IESO y de la DION uy que bonitos se agradece se agradece vamos a ver aquí está doblas el póster ay es un póster de una integrante uy me tocó Yuyin ay que pena que venga así doblado pero me tocó un póster de Yuyin ay que bonito creo que Yuyin es mi bias podría decirse que es mi bias pero no estoy seguro porque también me gusta mucho Yuyin es mi bias la Yungun todas las quiero todas las quiero mucho entonces pero pues un póster de Yuyin muchas gracias se agradece se agradece uy este ay les decía pues me salió barato una versión está bien y me pedí esta versión que es la blue creo que se parece este porque me gustó mucho más el concepto de esta versión que el del otro aunque luego vi que en la otra versión ay viene un poco dañado de aquí luego vi que en la otra versión traía una fotocar extra de preventa pero pues ya ni modo es así por enfrente doblas por atrás es muy parecido al anterior viene igual así el el photobook que de hecho esto no me encanta como se ve la parte de aquí arriba donde vienen las inclusiones y esta cosita que es donde viene metida en esta ocasión es transparente en el otro pues era negro aquí está el sello de la comca de originalidad y pues si vamos a ponerla ahí que se vea poquito así doblas y pues si tenemos el photobook y el de las inclusiones vamos a ver primero el photobook vamos a ver esta de ahí también a ver espero esta ocasión no confundirlas porque la vez pasada en mi unboxing del primer mini álbum que también está aquí en mi canal este me salieron photocards de Mashiro y yo la confundí con Yuyin que oso pero bueno este concepto me gustó mucho fue por eso que me pedí esta versión pues si vamos a ir así rapidito nombres de todo dios que bonitas se ven Uy Yuyin que preciosa es Yuyin y a Yuyin la veo haciendo una haciendo una carrera de solista digo ya que termine el este grupo no siento que vaya a estar en otro grupo sino que va a ser como una carrera de solista quien sabe pero esperemos todos puedan triunfar en el futuro ahorita con Kepler les está yendo excelente y eso me alegra mucho porque realmente se lo merecen ellas son muy 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 talentosas la Shouting la Shouting que bonita es ella me encanta este se ve como muy muy retro este que bonita hay no estoy grabando esto y en mi cuarto y el cuarto que está al lado están mis sobrinos tienen un escandalo así que si llegan a escuchar gritos pues son ellos peleando peleando y ni modo decía que ah si que bonita es Yuyin en Valle le queda muy bien el rubia a ella es como si hubiera nacido para ser rubia la DVD osea es que ya a ella la veo y rubia es perfecta ella no me la imagino con el cabello oscuro como estaba al inicio no se rubia se ve muy bonita con todo se ve muy bonito pero el rubio le queda muy ay esta foto me encantó el rubio le queda muy bien ay ay que bonito ella también se ve muy bien así con el cabello castaño de morena el rosa se le veía muy bonito y rubia también se veía muy bonita pero creo que así este no se se ve ay no se me encanta incluso se ve más blanca con el cabello así es bueno es malo no lo se solo digo que se ve preciosa verdaderamente que bonita la Dayon Dayon también se ve ay no es que me encanta ay no es que me encanta con este color de cabello ellas se ven espectacular Dayon que también estuvo rubia toda la promoción del mini álbum anterior así con el cabello oscuro castaño se ve diferente Cheon también se ve diferente este cuando recién salieron las fotos promocionales que estuvieron saliendo poco a poco este se me hicieron que se veían súper diferentes a como se veían en el primer mini álbum y es que el color de cabello no se les cambia algo no lo se pero me encanta ay que bonitas las dos rubias ahora morenas la mashiro la mashiro que confundí con la con la yuyen que bonito me gusta mucho este concepto se ven muy bonitas ellas la hizo en pelirroja en sanadería diría ay que bonito esta esto me encanta uuuuy la hikaru que bonita muy interesante ese estilo ese hairstyle que trae aunque ahorita ya anda toda rubia no bueno andaba no se como ande ahorita pero si este se ve muy bonita así verdaderamente me gusta mucho y la uff y un uff esto 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 y la foto de cunin baile son las que me hicieron decidirme por esta versión es que la vi a ella así y dije no puede ser que es esto como es que esta mujer puede estar tan preciosa así esta foto fue no hombre yo la vi y me enamore es que se ve espectacular de verdad fue precisamente por ella y por cunin baile que me elegí por que me decidí por esta esta versión todas se ven preciosas pero ellas dos me impactaron ella es que en esta foto se ve espectacular verdaderamente y cunin baile con ese con este fleco y este estilo esta foto también espectaculares las dos las amo pues aquí esta el tracklist mi favorita sigue siendo le voyage no se como se pronuncia pero la numero dos esta canción me encanta es mi favorita todas son buenisimas realmente pero le voyage me 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 encanta simplemente me gusta mucho y es mi favorita thanks to y listo aquí vienen las lyrics y ya pues ese fue el photobook un poco y ahora vamos con las inclusiones a ver quien me sale una dos tres oh la da yo ok a ver primero aqui esta el CD en dublas un CD normalito que la verdad yo nunca reproduzco los CDs de mis álbumes pero pues esta bien esto que es oh es un poster esto era por miembro ah no es un poster de todas oh wow a ni me acuerdo ah que bonita se ve no me gusta mucho ah es que es para colorear no algo asi decía iba a decir no me gusta que sea blanco el fondo pero algo asi recuerdo que era como para colorear quien sabe pues aqui este es como un stand bastante grueso es de Dione este se saca se para aqui y ya queda asi paradito muy bonito y pues vamos a ver las photocards a ver quien me sale a ver quien me sale a ver a ver a ver primero esto a ver las voy a voltear espero no traigan nombre esto que era como que de preventa únicamente que sigo sin entender cual es la finalidad de estas cosas en el de astro drive to the sterry road la version sterry también trae una cosita asi que yo creo que es para las photocards pero no entiendo y pues esta version trae esto y la otra version trae una de estas pero era photocard asi igual transparente con la y eso pero pues bueno ya vamos a ver las dos photocards primero meto cooo otra uuuu ahora si es yujin ahora si me toco yujin no es la mashiro la vez pasada me equivoque pero esta vez no y la segunda photocard es de ee uuuuy uuuuy ay que bonita esta ay toda chueca yo uuuuy que bonita pues si esas fueron mis photocards mi cosito esto que no se para que sirve yiii yiii ya ay no puedo meterlo y pues si y pues si ahi esta kepler con doblas la version blue no se que pero se que es la version blue este y pues ya espero en un futuro poderme comprarme la otra version lo mismo dije con las otras y no me las he comprado pero ay es que esta bien caro y si aun es porque los venden tan caros pero bueno con tener una version la verdad estoy feliz me gustaría tener todas las versiones pero uno es mejor que ninguno y pues si esto es todo por el video de hoy los invito a suscribirse si quieren seguir viendo más videos subí video reacciones unboxings no tan seguido y asi pero pues el intento se hace darle like si les gusto este video y pues yo me despido y nos vemos en un siguiente video bye bye y